Atrevimiento no, yo no lo consiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Ese atrevimiento no, yo no lo consiento Ese atrevimiento fuera del lugar Y de situaciones que yo, que yo no comprendo Ese atrevimiento no, no te lo puedo aceptar Ese atrevimiento no, yo no lo consiento Y a veces hasta pienso que ha sido un amarte Por tanto te advierto y puedo explicarme Que fue de tu parte un atrevimiento Repetir Atrevimiento no, yo no lo consiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Atrevimiento no, yo no lo consiento Yo te apetite por tu atrevimiento Tú tienes que pagar Atrevimiento no, yo no lo consiento Alala, 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 en tu espinada en tu hogar Atrevimiento no, yo no lo consiento Oye, contigo tienes que tocar Contigo tienes que bailar Pues que la vida a mí no me ha enseñado a respetar Entonces, coge más Dejate de atrevimiento Mulato déjate Yo vengo echando candela Mulato que mate Dejate de atrevimiento Mulato déjate Esto sí que es bamboleo ¿Y quién es usted? Dejate de atrevimiento Mulato déjate Traigo agua, vencita y sores Y te mentiré Dejate de atrevimiento Mulato déjate Un homenaje Un homenaje para ir a querer También para los carnes Dejate de atrevimiento Mulato déjate Mulato déjate Mulato déjate Mulato déjate Mulato déjate Camina Mulato déjate no respeto ante mi viejo no respeto respeto ante mi viejo no respeto mira lo que tengo para ti vaya respeto 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 toma más cleans Gracias.